¿Qué pasa familia? ¿Cómo están? Vamos a hacer hoy un beat del rapero Jansi Mata, el grupo del Veneno Q, de su trabajo Flow Lasu, grabado el año 2019. También pueden escuchar la instrumental en mi trabajo de Low Stage, les dejo el link por la descripción, el tema se llama Sabrosos Raps. Aquí tengo en mis manos el disco con el que salió el sample. ¿Qué puedo decir de este disco? Es el disco de Willy Colón, donde tuvo éxito como cantante, porque ustedes saben que Willy Colón se dedicó a producir y a trabajar como músico. Y aquí se encuentra el tema del gran balón, que es el más conocido. Así que nada, vamos a escuchar el sample. Cuando escuché el sample, me vino a mi cabeza... Luego ya le metimos la línea de bajo. Y nada, espero que les haya gustado, si es así suscríbanse, compartan, comenten... Ahí queda eso. ¡Sí! 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 ¡Sí!